Bueno hermanos, en este día vamos a hablar de un tema muy 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 importante y que ha sido controvertido por los hermanos separados de las llamadas iglesias cristianas Vamos a hablar con la palabra de Dios, vamos a desmenuzar cada versículo que nos está hablando aquí al respecto pero yo espero que ustedes entiendan Esto lo hago porque hermanos, primero que todo para que los hermanos católicos comprendan que la iglesia católica tiene bases y son bases tomadas de la Biblia no son bases de imaginación de personas sino son tomadas de la Biblia y vamos a encontrar aquí por qué la iglesia católica hizo el bautismo en los niños hermanos yo sé que en este momento están viendo muchos hermanos que son separados de la iglesia cristiana pero hermanos yo sé, yo fui evangélico como ustedes y definitivamente yo era totalmente cerrado como los yo sé que lo son ustedes a todo lo que sea ir a la iglesia católica ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, desde siglos, la iglesia católica ha sido atacada y nos ha creado una imagen que nosotros, yo, yo lo viví porque yo vivía así yo creía lo que me decían pero nunca me duele el trabajo de haber estudiado y haber revisado si realmente esa iglesia que estaban criticando tanto cumplía o no cumplía las normas y hermanos, oh sorpresa cuando me doy cuenta que realmente es una iglesia que cumple las normas que cumple lo que está diciendo la palabra yo sé hermanos que para ustedes va a ser un poco difícil es que ustedes no van a querer entenderlo porque a mí me pasó eso a mí me causó, me costó mucho pero mucho trabajo volver a la iglesia católica porque hermanos yo era como ustedes, estaba enseguecido y me dejaba llevar solamente las palabras entonces hermanos yo los invito a que ustedes conozcan los capítulos y versículos que lo voy a decir en este momento para que crezcamos hermanos pero en especial se lo digo a los hermanos de la iglesia católica porque se le pregunta, ¿por qué usted es católico? no porque mi papá, mi abuelo, mi primo es católico entonces yo sigo siendo católico y aquí no me salgo eso está muy bien hermanos pero tenemos que tener los fundamentos porque en algún momento algún hermano nos va a preguntar hermano, eso que dicen del bautismo los niños ¿por qué si los niños no son pecadores, no han cometido errores? ¿por qué está pasando eso? esa no es la iglesia de Cristo y confundidos los dejamos ir hermanos y estamos incumpliendo la palabra que nos pide nuestro Señor Jesús entonces hermanos aprendamos para ayudar a la palabra para ayudarle a otras personas que están confundidas porque se quieren salir o porque los hermanos de las iglesias llamadas cristianas quieren separarlos de esta palabra, de la palabra de Dios entonces hermano está en nosotros que aprendamos cada cosa yo les voy a tratar de hacer lo más fácil, lo más entendible yo sé que todas estas cosas se olviden y en el momento de que alguien tenga alguna duda, alguna complicación o lo pongan así en controversia entonces hermanos vengan a mi canal, revisen yo voy a trabajar todas las partes que han sido criticadas de la iglesia católica y vamos a mostrar cómo realmente si hay bases bíblicas no es una creación humana sino son bases bíblicas que están rigiendo la iglesia católica tengamos en cuenta que es la única iglesia que tiene dos mil veintidós años de existencia hermanos entonces es una base importante no es una iglesia que la creó el amigo aquel que se le apareció, que le dijo, que le hicieron que no sé qué, que decidió un día hacer una iglesia no, es una iglesia que tiene fundamento y tiene formación desde hace dos mil doscientos veintidós años hasta el día de hoy entonces hermanos, vamos a hablar en este momento de Hechos 2.38 nos dice pero él les dijo arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo efectivamente ¿quiénes se van a arrepentir? arrepentidos y bautícense para el perdón de los pecados ¿quiénes se van a arrepentir? pues las personas que han cometido errores, que han cometido pecados para el perdón de los pecados de igual forma pero también dice y recibiréis el don del Espíritu Santo en Hechos 2.39 nos dice porque para vosotros es la promesa ¿cuál es la promesa en la que vamos a hablar? para que se arrepientan y se bauticen y para vuestros hijos hermanos, aquí está hablando muy claro y para vuestros hijos nos está hablando de los hijos hijo ¿quién es un hijo? un hijo es desde el momento que hay la concepción desde ese momento el embarazo y todo el proceso ya es un hijo usted no puede decir que el niño que ya en su vientre no es hijo suyo pues lógico que sí cuando nace pues sigue siendo su hijo cuando tiene un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses sigue siendo su hijo ¿sí? y dice también para todos los que estén lejos aquí no nos está nombrando que el tío que el primo, que el abuelo, que el bisabuelo que el novio de la prima hermanos y ya por ese hecho no vamos a decir que ellos no pueden recibir también el bautismo y pueden arrepentirse igual pasa con esto esta palabra es muy clara hermanos si ustedes no la quieren ver hermanos de verdad lo siento por ustedes pero es ya el ego humano que nos quiere separar de la presencia ¿y qué es el ego hermanos? simplemente es el enemigo que nos tienen seguecidos hermanos yo les entiendo les repito yo les entiendo porque yo viví eso pero yo sé que el único que nos va a transformar y nos va a transformar a ustedes es nuestro padre hermanos en este instante hablamos un pequeño paréntesis y volvamos a repetir Hechos 2.38 ¿sí? nos dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces ¿qué nos está hablando acá? que primero pues hay que arrepentirse sí, lógico un niño no se va a arrepentir yo entiendo eso ¿qué es el bautismo? uno para el perdón de los pecados y dos para recibir el don del Espíritu Santo hermanos yo creo que es la parte fundamental de todo esto el aún recién nacido seguramente no se le van a perdonar pecados pero sí le estamos quitando la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo hermanos y esto es algo que no nos hemos dado cuenta estamos cometiendo un error muy grande hermano ¿qué sacamos? no estamos cometiendo ningún pecado al ser un bautismo de un bebé de un niño pero sí le estamos quitando la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo hermano usted no sabe en este momento cómo es tan difícil la juventud hermanos por lo menos démosle la identificación a ese niño a ese recién nacido que diga que es cristiano hermano pero hermanos ¿qué pasará si el niño se muere a los tres días a los cuatro días hermanos de aquí para allá todo lo que nos queramos imaginar es imaginación humana todo lo que nos queramos inventar no que es que el niño no cometió error y que automáticamente va a irse por el cielo eso es algo que nos estamos imaginando nosotros hermanos pero aquí dice muy claro la palabra ¿no? entonces en Hechos 16 31 al 33 dice ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa hermanos aquí no nos está diciendo que todos los que están en la casa están excluyendo aquí no nos están hablando de exclusiones a todos los que están en la casa ¿quiénes son todos los que están en la casa? pues todos hermanos todos los hijos grandes pequeños en el 33 nos dice y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos hermanos con todos los suyos mire está muy claro hermanos ya si ustedes no quieren entender las cosas realmente seamos humildes hermanos aceptemos las cosas a usted hermano católico entiéndame las cosas que estamos hablando porque la tarea suya es llevar esa palabra a la persona que está confundida hermano esto es una cosa seria hermano sepamos dónde estamos sepamos quiénes somos sepamos lo que estamos haciendo no lo hagamos por inercia hermano sino que si nos vienen y nos critican nos quedamos callados ay si ellos también son cristianos ellos también no sé qué no hermanos tenemos que poner el punto sobre la I pues Jesús dice que pertenezcamos a su iglesia bueno vamos a revisar cada parte de esas pero bueno él es celoso acuérdense que él es celoso Dios es celoso si nos están llamando otras iglesias que no son formadas por Jesucristo Dios es celoso Dios es celoso y en eso podríamos hablar de algo como podríamos pensar en idolatría estamos haciendo idolatría a seres donde Dios no se ha hecho presente si hermanos entonces tengamos las cosas bastante claras hermanos de verdad de corazón les pido abramos nuestra mente nuestro corazón a los hermanos separados por favor hermanos yo les entiendo que no es fácil yo les entiendo porque yo lo viví así como ustedes lo están viviendo en este momento pero la única forma es que seamos humildes y abramos nuestro corazón para entender realmente el significado de la palabra de Dios muchas gracias hermanos cuídense mucho espero que Dios nos toque a todos espero que a todos estemos todos unidos donde Dios nos ha prometido llegar a ese cielo que nos ganamos por la crucifixión de Jesucristo de ese ser maravilloso como es Jesucristo nuestro Señor gracias hermanos este mensaje que acabas de escuchar lo necesitan conocer muchas personas por favor ayúdame a difundirlo suscríbete a mi canal y si te gustó el video regálame un like tengamos en cuenta que estamos llevando la palabra de Dios está en tus manos y en las mías que este mensaje le llegue a esas personas que lo necesiten gracias por ver el video y si te gustó el video Gracias.